Oiga, saludos a todos, buenas tardes. Les habla Jorge Luis Quiles Morales, Frank DJ. Hoy yo quiero que ustedes, el pueblo de Puerto Rico, que tanto me conoce durante 43 años, escuchen bien, no 10, no 20, no 30, 43 años que cumplo ahora en los medios de comunicación, 10 en Guapa Televisión. Hoy yo quiero que ese pueblo, ustedes, sean el jurado y sean el juez de lo que yo voy a exponer a continuación. Mire, ayer en un programa de televisión, hablaron de mi divorcio, de mi divorcio, reciente de la fiscal. Mire, yo voy a dejarles saber a ustedes, yo me divorcié en julio del pasado año, nos separamos en febrero del pasado año. Saque el número y saque fecha, febrero, julio. Algunas personas han dicho, pero mire, ¿por qué no se ha dicho nada? Yo les voy a decir por qué, a petición de la otra parte que me pidió hacer silencio para no crear un circo mediático. Y yo, que soy un caballero, no tengo por qué atacar a una dama, a quien convivió conmigo, fue mi esposa, jamás lo haría. Respeté ese acuerdo. Ayer se habló, se rompió el acuerdo, no fui yo. Mis respetos, mi cariño, mi deseo de que llegue su luz y que Dios le acompañe a usted, a su familia. Y también quiero dejar claro, y muy claro, mire, mi compañera actual no tiene que ver absolutamente en nada con la causal de mi divorcio. Que eso quede bien claro, para que después no sigan con el lodo. Habiendo dicho eso, paso a lo próximo. Hay un video, un Facebook Live, de la madre de dos de mis hijos, Iris Gutiérrez Negrón. Lleva 10 años atacándome, eso es viejo cobo. Aquí todos los técnicos que me han acompañado durante 10 años saben los ataques. Y yo nunca he respondido al ataque. Ese no es mi estilo. Lo mío es trabajar. Por eso es que el pueblo me conoce durante 43 años. Dificulto que otra persona por ahí, en la clase artística, son muy pocos. Lo que hemos prevalecido durante 43 años haciendo el trabajo con altura al pueblo de Puerto Rico. Ella me ha acusado de ser un mal padre. Que yo no paso pensión. Eso se lo dice a ustedes y nos engaña a ustedes. Algún sector. A mí no, mire. Aquí están las libretas de Asume. No puedo traer más porque son más grandes que una guía telefónica. Sería extenso. Le voy a traer, esta es la más reciente de Asume. Pueden buscar el caso. En entera confianza. Esta es del 2016. Ahí está en cuánto empezó. Ahí está en cuánto empezó el año. 2116,66. Esta es la misma persona que le dice a ustedes. Cógelo ahí. Que le dice a ustedes. Que engaña a la gente por Facebook Live. Y le dice que yo en 10 años no le he enviado ni un dólar a mi hija. Lo peor de eso. Se lo ha dicho a mi hija. Que yo no le he enviado ni un centavo. En el 2015 cuando fui a ver a mi hija a un hospital. Que por poco hay que sacar a la señora. Las autoridades en Orlando que hay testigos allá que fueron y me acompañaron. Le dijeron señora la única persona que se puede oponer a ver a su padre es la joven. Y la joven quiso hablar conmigo. Yo no quise en ese momento entrar en detalles con mi hija porque es una paciente de una condición. Y yo no iba a eso. Yo iba a expresarle mi amor y a decirle. Mira, si tú quieres rehacer la relación con tu padre y aquí estoy yo. Tal y como la he tenido con mis otros hijos. No, no una hija son tres. Abuelo de cuatro. ¿Sabe cómo terminó el 2016? Mire la pensión ahí. Mil, señor director, mil setecientos dólares. Mil setecientos. Usted que está escuchando. Está en la misma persona que le dice a la gente por Facebook Live que yo no le he enviado un dinero. Un centavo para mis hijas. ¿Saben algo? Si mi hija hoy, escuche bien, no tiene un plan médico. ¿Sabe por qué? Porque su madre en algún momento negoció para que se le enviara dinero. No el plan médico. Lo más reciente dijo que la juez, la honorable juez Grisel Lugo Santiago, juez a quien atacó por Facebook Live. Juez, si no lo sabía, se está enterando ahora. Gracias a la gente de Asume por atenderlo a trabajo con altura. Y a la juez Grisel. Mire, ¿qué dice ahí? Esto es una notificación. ¿Verdad? Notificación. Mire, yo quiero que usted vea eso. Notificación. Y si pasamos la página, Soña, si tú me permites, vamos a pasar uno más. Entonces, aquí está la sentencia. Mírenos ahí. Sentencia del caso que la señora Iris Gutiérrez Negrón dice que no se vio. Los engaña, engaña un sector. Yo les voy a leer ahora la parte final, Soña, gracias, mi vida. La parte final que viene siendo la página número 12. Y ahí está la fecha de cuando se vio el caso. No hace un año. Míren ahí, señor director. Ahí está la fecha. Los documentos como tienen que verlo. Mayo del 2018. Lea bien lo que dice la sentencia en su final. Escuche bien. Acá estoy. Mire la fecha ahí. No hace un año. Y dice que no se vio el caso. Les miente. El caso se vio el 9 de mayo. Concluyó con la sentencia de la juez. Les voy a leer. Para que ustedes entiendan. Por los fundamentos antes expuestos, declaramos se releva al señor Quiles de pensión alimentaria a su hija adulta y que procede la desestimación del recurso presentado por la señorita Quiles el cierre y archivo de este caso. Mire, mi pensión. Ha estado al día hasta su cierre. Nunca se falló en mi pensión. Inclusive, estando yo sin trabajo. Me dijeron, señor Quiles, lo sentimos mucho. Usted tiene que buscar qué va a hacer. Tiene que buscar qué va a hacer. Estuve nueve meses sin trabajo y luego vine aquí a Guapa Televisión a trabajar a Super Exclusivo. ¿Sabe cuánto tuve que pasar durante nueve meses sin tener trabajo? 432 dólares. No tenía para más nada. No tenía trabajo. Allí estuvo una examinadora del tribunal evaluando el caso hora y media. Ahí tienen el documento. Ahí tienen los detalles. Yo lo siento mucho por la madre de mis hijos, María y Frankie. Si esa es su forma de sentir, pues mire, es la ley. No soy yo quien presentó un caso, no asume. No fui yo quien llevó el caso a primera instancia. Fue usted ese resultado. No le mienta al público. No quiero decir nada más porque usted es la madre de mis hijos y no es mi estilo atacar a ninguna dama. Eso es bien importante. Pero dígale la verdad, María. Dígale que su padre le estuvo pasando durante todo este tiempo dinero. Durante casi 20 años. Pasando la pensión. Y mire, ahora usted en su casa se dirá, pero eso es de dinero. Pero vamos a hablar de la relación paterno-filial con mucho gusto. Usted sabe por qué yo no tengo una relación con mi hija. Porque la señora no me permite ser un padre como yo siempre he querido con mi hija. No me permite a mí ejercer la relación que yo quisiera con mi hija. Siempre ha sido por ataques, utilizando el programa competidor para atacar. Ustedes han sido testigos para ustedes. Esto no es nuevo. Aquí está el grupo que me ha acompañado durante 10 años que lo sabe. Mis técnicos, mis compañeros. Yo no tengo que mentir. Estos no son tiempos de muñecas para hablar. Yo soy de carne y hueso. Y me paro de frente. Habiendo dicho esto, con mi ex esposa y con la madre de mis hijos, Iri Gutiérrez Negrón, cuando a mí me permite usted comunicarme con mi hija mayor adulta con mucho gusto, yo estaré ahí para ella en la medida que pueda. Mire, en países como México se llama alineación parental. Cuando usted habla mal, una de las partes habla mal de su otra parte a un hijo. Ahora, voy a concluir contigo, Cobo. Contigo, Cobo. Te voy a decir algo. En un mundo que está evolucionando diferente, donde se habla de cara y de frente, prohibido olvidar por qué salió de la televisión la muñeca que no da cara. Porque tú eres un cobarde que no da cara. Y te lo voy a decir cuando te vea en la cara. Y te voy a recordar a todos ustedes por qué Cobo Santa Rosa salió de la televisión prohibido olvidar. Adelante, señor director. Porque, señores, ¿qué hace? ¿Qué hace un caballero a altas horas de la noche llamando a su esposo, diciendo lo que está haciendo en el condado? Y aparente y alegadamente está en la calle Padial. ¿Qué se busca en la calle Padial? Bueno, allí no hay nada bueno que buscar, señores. Pero la pregunta es, ¿se buscó esto? Este señor, José Enrique Gómez Saladín. Oiga, estas van a ser mis únicas expresiones. No voy a expresarme más. Porque dice la palabra que con necios no se puede discutir porque te vuelves aún más necio. ¿Cómo tú eres un necio con el que yo no voy a discutir? Gracias. Que Dios te bendiga. Seguimos en Lo sé todo. Aunque te duela, papá. Adelante, señor director. Adelante, señor director.